Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo episodio del Split Second Y bueno, como veis toca la carrera Elite, que bueno, los que hayáis visto la serie sabréis que Es la carrera más complicada dentro del episodio, ¿no? Aquí compiten los mejores coches, corren un montón Y bueno, en cuanto a trampas, se están continuamente lanzando trampas Todas las trampas que se pueden activar del circuito las van a activar Y nada, hay que ganarles, como ya sabréis, pues explotando coches, ¿no? Porque en cuanto a velocidad, es muy difícil ganarles Me he elegido el coche que hasta ahora me he estado eligiendo, ¿no? Este, ¿vale? Porque, bueno, es el que mejor resultado me ha dado Y los últimos coches que me han ido dando, pues a lo mejor destacan muchísimo en una cosa Como, yo que sé, en velocidad o en derrape o no sé Pero las demás flojean un montón Y este es el coche para mí más completo que hay de momento Mira, voy a lanzar el poder, me la voy a jugar ya Voy a lanzar el poder este, que se lo han comido un montón por lo que veo No, se lo ha comido uno, creo Pero bueno, para... ¡Hola! Ahí han lanzado otro ¡Puf! Casi me como el avión Voy cuarto, vale Creo que voy demasiado... Demasiado retrasado porque los de alante es que no los veo Ah, mira, segundo Vale, vale, eso es que se lo han comido el poder Y esta viga es la que más odio Y encima la lanza ¡Dios, me la comí! ¡Uff! Madre, me ha peinado Y el de alante está... El primero está ahí, vale Yo creo que es el mejor poder que hay La viga esa que habéis visto Porque está justo delante de la meta, ¿no? Antes, antes de la meta Y bueno, si se la come alguien Como que te puede salvar la carrera, ¿no? Además que... Te tapa el circuito entero Es casi imposible de librarse de ella De... Vamos, sí Es casi imposible como veis en esto Porque esto sí te puede librar más Bueno, me lo comí este Ya ves, me ha caído encima Pero en la viga no Porque la viga ocupa todo el circuito Cuarto, bueno Menos mal que la vuelta dos Llegase en la última vuelta Y me agobiaría un montón Pero bueno, tengo los tres poderes No sé si... No, yo creo que voy a ir lanzando uno a uno Porque lanzar los tres poderes Me da a mí que no Bueno, el que tengo delante No explota con nada Porque es el típico camión A ver si me sale algún poder Porque voy sexto ya Y estoy súper atrás Y lo preocupante no es esto Lo preocupante son Donde estarán los dos primeros Porque como se empiecen a escapar ¡Uff! Luego no les puedo lanzar ni poder Bueno, se ha estrellado solo O sea No hace falta ni que... ¡Uff! Madre, si es que... Si es que es imposible Si es que me están lanzando Continuamente trampa Ya voy sexto otra vez Madre mía Qué complicado Vamos a lanzar el... Como veis Si os fijáis en el barco este del fondo He lanzado el poder este Y ahora va a cambiar el circuito completo Le veis ahí... Y veis, se estrella contra eso Y cambia el circuito A ver si he pillado por lo menos A los delante Porque si no... Que me da que no Han pasado por ahí Bueno, cuarto Si he pillado a uno Así que nada Vamos a seguir lanzando poderes Ahí lanzo otro Vale, se lo ha comido Se lo han comido dos además Creo... Si, vale, tercero Dios, pero es que ellos no paran De lanzarme poderes Bueno, como veis Última vuelta ya Tercero Lo que no sé es dónde está el primero Como se haya escapado mucho Vamos a dejar a este un poco A ver si le he lanzado un poder él Y se lo come El primero Pero... Madre, si es que... Me ha pillado de vellón ese... Vale Este menos mal que no corre mucho Ahora la cosa es dónde está el primero Porque ya está terminando la vuelta Y va a estar muy complicado ganar Porque al primero no le veo Y no le voy a poder lanzar ningún poder Si no le veo Vale, está allí al fondo Sí, cómetelo Dime que sí No Otro Cómetelo Tampoco Me queda una barrita de poder Sí, se lo ha comido Se lo ha comido Voy primero, vale Ya está terminando la vuelta Queda la viga, la viga No, no me la lancéis Uf Vale O la última curva Vale, está ahí primero Oh Vale, ha costado En la última vuelta se ha decidido todo Como veis Iba de los últimos En los últimos puestos En la segunda vuelta Y bueno, en la tercera He ido adelantando Lanzando poderes y demás Y bueno, me ha salido bastante bien Y nada, espero que os haya gustado el episodio Si le dais a la ley Ya sabéis que me vais a ayudar un montón Porque cada uno cuenta un montón para mí Si comentáis el vídeo Ya sabéis que voy a intentar responder a todo Y nada Espero que os haya gustado Y os espero en el próximo episodio Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!